¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a comenzar a aprender cómo utilizar los sintetizadores de FL Mobile. Y es que FL Mobile tiene diferentes sintetizadores que después nosotros podemos seleccionar muchos sonidos distintos para cargar, pero realmente donde es el gran potencial es aprendiendo a utilizar los sintetizadores para que tú puedas crear tus propios sonidos y no tengas ninguna limitante. Por ejemplo, aquí digamos que yo voy a Leads y solamente tengo estos. Si tú tienes conocimiento de diseño de sonido, puedes crear mucho más que solamente estas pequeñas opciones que te da, ya sea en Pads, en Leads, en Blocks, en Bajos, en cualquier clase de sonido que te puedas imaginar. Por eso es importante que antes de continuar con este video y los que siguen, veas el curso o al menos una parte del curso de diseño de sonido que está aquí arriba a la derecha para que puedas entender más a fondo muchos de los conceptos que voy a explicar aquí. Muy bien, vamos a comenzar. MiniSynth es un sintetizador de síntesis sustractiva y que nos permite crear sonidos bastante sencillos porque es principalmente monofónico. Tiene solamente un oscilador. El oscilador es lo que nos permite crear el sonido. Podemos ver que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pestañas donde muchas de estas cosas ya las hemos visto, como los filtros, el LFO para dar movimiento, incluso la parte de los efectos, el chorus, el phaser, el delay. Esto ya lo hemos visto. Lo que no hemos visto hasta ahora es esta parte de que se conoce como una envolvente. Esto lo explico en el curso de diseño de sonido, pero se los voy a explicar rápidamente porque es muy importante que lo entiendan. Muy bien, este es el sonido normal y aquí abajo puse un analizador para que lo puedan visualizar. Muy bien, y una envolvente lo que hace es que es una herramienta para poder modular un control a lo largo del tiempo. ¿Qué control? Puede ser lo que sea. Normalmente la envolvente se utiliza al menos en el volumen, pero se puede aplicar, por ejemplo, el corte de un filtro, a una resonancia, al nivel de o delay, ya dependerá del sintetizador que se pueda hacer. Pero bueno, vamos a ver. En este caso, esta envolvente está siendo aplicada al filtro, así que voy a aplicar el filtro. Voy a ponerse a esta resonancia. Ok, ahí está. Muy bien, y vamos a aplicarle una cantidad de envolvente. En este caso está el 0, podemos aplicarlo hacia el 100%. Es decir, toda la envolvente se va a estar aplicando tal y como lo ponemos o podemos moverlo también hacia atrás. Es decir, va a aplicar exactamente lo opuesto de la envolvente. Entonces voy a dejarlo al 100% para que lo podamos escuchar. Tenemos el primer control de envolvente y ese es el ataque. Es decir, cuánto tiempo tarda nuestro parámetro en llegar al máximo. En este caso, el parámetro es el corte del filtro. Voy a poner un ataque muy lento. Y ahí pueden ver cómo el envolvente va moviendo ese filtro y llega hasta su máximo. Si yo esto lo pongo hasta abajo, es prácticamente instantáneo. Ahí es medio y ahí es muy lento. Esto sería un ataque rápido y es un ataque lento. Muy bien, luego cuando nuestro sonido, en este caso la envolvente del filtro, llegó al máximo, va a comenzar a caer de nuevo. ¿Hasta qué punto va a caer? Hasta el que yo le ponga donde dice el sus. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí abajo. Así que pueden ver cómo sube. Y después, de cierto tiempo, va a comenzar a caer. Ahí va cayendo. Voy a ponerlo todavía más abajo. Para que sea más evidente lo que está pasando. Ok, ahí cayó. Muy bien, ahora, ¿qué tanto tiempo tarda en llegar desde el máximo hasta el sustain? Eso lo determina el decay. Si yo lo pongo muy rápido, llega hasta el punto y cae de golpe. Y si lo pongo hasta arriba, es una caída lenta. Así que va a llegar hasta el máximo. Y luego, muy, muy lentamente va a ir cayendo hasta el punto de sustain. Y luego, suelto la nota. Y pueden ver que cuando la suelto, llega al silencio prácticamente de inmediato. Y ese último parámetro es el release o la relajación. Es este que está acá. Cuando nosotros lo ponemos arriba, normalmente significa que este sonido va a tardar mucho, o más bien esta envolvente va a tardar mucho en apagarse. Y si yo lo pongo hasta abajo, significa que el sonido o el parámetro rápidamente va a llegar de nueva cuenta hasta cero. Muy bien, eso es un envolvente. En este caso, un envolvente aplicada al filtro. Pero como les digo, hay envolventes aplicadas prácticamente a lo que sea. En este caso, podemos ver otro envolvente. Pero este envolvente está siendo aplicada al volumen. Aquí vamos a ponerle un release más alto al filtro. Ok. Muy bien. Este concepto es importante que lo entiendan porque hay envolventes en todos los demás sintetizadores que vamos a ver adelante. Y no me voy a detener a volver a explicar exactamente qué hace un envolvente en cada uno de esos videos. Solamente en este. Muy bien. Vamos a ver ahora sí la parte importante de la generación del sonido. Y ese es el oscilador. Voy a dejar esto como si estuviera apagado. Muy bien. Y tenemos primero aquí el oscilador. Es decir, qué timbre va a tener nuestro sonido. Este es un diente de sierra. Podemos encontrar dos dientes de sierra. Un pulso. Podemos encontrar sonidos combinados, híbridos. Hay varios. Desde los cuales ustedes pueden elegir. Muy bien. Lo importante es que sin importar cuál de ellos seleccionemos tenemos formas de modificarlo. Por ejemplo, podemos seleccionar el transpose para subirlo o bajarlo en semitonos. Podemos seleccionar voy a poner este. Ahí pueden ver. Lo podemos poner hasta una octava abajo o una octava arriba. Podemos agregarle ruido blanco. Es una especie de ruido que ya escuchamos cuando estuvimos hablando de los filtros y sobre todo tenemos un modificador. El modificador va a depender de cada uno de los osciladores que yo haya seleccionado. aquí voy a cambiar al scope y pueden ver cómo está cambiando la forma de onda. Por ejemplo, este es el pulse. Es una forma de onda rectangular. también otro interesante que les va a servir mucho es el super saw. Sirve para hacer sonidos bastante gruesos. muy bien, vamos a dejarlo ahí voy a volver a seleccionar por ejemplo el pulso y vamos a pasar a la parte del filtro. Este es únicamente un filtro paso bajo no hay ninguna otra cosa es un filtro paso bajo con el corte del filtro y la resonancia. No podemos elegir cuánto es de decibeles por octava. Luego tenemos este que dice KBD TRK esto significa Keyboard o teclado y el TRK significa Tracking. Esto significa que el filtro se va a ir moviendo dependiendo de la nota que yo toque. Por ejemplo si lo pongo hasta abajo tal vez el filtro se va a cerrar más que cuando toco una nota más alta. En cambio si yo esto no lo tuviera así el filtro se quedaría estático sin importar la nota que yo esté tocando. Y por último tenemos también este que es el VELOCITY TRACKING es decir dependiendo del volumen de la nota es como si este filtro estuviera más abajo o más arriba por ejemplo a VELOCITIES o volumen muy bajo el filtro va a estar muy cerrado y si toco el volumen más alto del VELOCITY es como si el filtro estuviera más arriba. Lo mismo en Keyboard Tracking si nos vamos hacia la izquierda es como si el filtro estuviera así y si me muevo hacia la derecha es como si el filtro tal vez estuviera hasta acá si yo no tengo el Keyboard Tracking y dejo el filtro cerrado pueden ver que las notas altas prácticamente no se oyen esto le puede dar un poquito más de naturalidad a su sonido ahora vamos a ver el siguiente esto como ya lo vimos es un envolvente aplicada al filtro tenemos la cantidad de la envolvente aplicada al filtro tenemos un LFO el LFO es una oscilación nosotros podemos seleccionar qué parámetro es el que vamos a estar controlando es otra herramienta muy importante podemos seleccionar la cantidad del LFO la velocidad del LFO la forma del LFO que estas formas ya las vimos en los episodios anteriores de los efectos pero lo importante es esto a qué le vamos a estar aplicando este LFO puede ser al filtro puede ser a la frecuencia y más importante puede ser a la modulación la modulación era esta perilla que estaba acá el modifier y también podemos modular con esta perilla otra cosa otra cosa en específico otra vez el filtro la frecuencia la modulación vamos a seleccionar entonces una cantidad de modulación vamos a poner que sea por ejemplo ahí sanoidal vamos a poner una velocidad lenta ok entonces esto es como si yo estuviera moviendo de forma cíclica esta perilla arriba abajo arriba abajo pues de forma indefinida prácticamente hasta que yo suelte la nota lo podemos hacer hacia arriba o hacia abajo de forma inversa ok luego tenemos la parte del máster que es la envolvente de volumen podemos seleccionar el tipo de voces que va a tocar por ejemplo polifónico puedo tocar varias notas al mismo tiempo en cambio si selecciono monofónico aquí pueden ver que estoy oprimiendo las tres notas pero solo escucho una es decir la última que toqué pero fíjense que la suelto y la vuelvo a tocar pero cuando la suelto ya no escuchamos nada de lo anterior esa es la diferencia con la siguiente modalidad que es el lead que es el que normalmente se utiliza para sonidos que son solistas y luego tenemos el nivel de slide es decir que cuando estamos en el modo de lead cuánto va a tardar en moverse de una nota a la otra ya sea en modo lead o monofónico también luego tenemos la parte de los efectos son cuatro efectos y los podemos encender de aquí cada uno tiene su propio botón de encendido y apagado y cada efecto tiene sus propios controles esta es la unidad de distorsión con esta selección el nivel de distorsión y este es un efecto que se llama beat crush que hace que suene como videojuego luego tenemos este que es el delay es el nivel de eco el filtro al eco el nivel de mezcla del eco y el tiempo de repetición esto ya lo vimos en la parte de delay luego tenemos un chorus otra vez lo mismo lo podemos encender la velocidad de oscilación la profundidad y el nivel de mezcla y también un phaser los mismos controles con la velocidad la amplitud de movimiento del LFO la resonancia la frecuencia y el nivel de mezcla muy bien esos son todos los controles de Mini Synth es uno de los más sencillos por eso este fue el primero y si quieren saber exactamente cómo hacer un bajo cómo hacer un lead cómo hacer un block cómo hacer diferentes categorías de sonido todo eso lo explico en el curso de diseño de sonido aquí arriba a la derecha donde pueden ver en la parte práctica qué es las características en concreto que necesita algún tipo de sonido por ejemplo qué es lo que necesita llevar un bajo para que sea un bajo que es lo que necesita llevar un path para que se conozca como un path todo eso lo explico en el curso de diseño de sonido aquí solamente es para que puedan implementar todo eso que enseño en aquel curso así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado y en el siguiente episodio vamos a ver otras de los sintetizadores podemos ver GMS el Direct Wave Super Show este es bastante interesante y también TV que es Transistor Base así que no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones porque si no la activan se van a perder lo más interesante de este curso también si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets plantillas selección de equipo para su home studio y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!